Está previsto para este fin de semana, 19, sería la peregrinación, se sale de Fátima, la parroquia de Fátima, se camina hasta, bueno, Candelaria, que es la primer parada, sería todo eso, 19, y después se continúa la peregrinación hasta llegar a Loreto al otro día, eso ya tradicionalmente, y este ya es el número 21 de peregrinación, sí. Bueno, así que... Muy importante. ¿Puedes repetir, por favor, a qué hora se estaría parando aquí en Candelaria, como siempre allí en la agencia de Doña Flora? Sí, sí, justamente ahí se está preparando todo ya, en la parada ahí Doña Flora, que más bien se conoce aquí en Candelaria, Doña Flora, y eso estaría, se estaría produciendo la llegada de los peregrinos aquí 22, 30, a 23 más o menos, depende de la marcha con que lo realizan. Claro. Bueno, se sabe, dijiste que van a partir de Fátima, el grupo más grande, ¿no? Pero, ¿se sabe cuáles serán los grupos que estarán llegando, haciendo su paso acá por Candelaria? Sí, son de distintas parroquias, de Posada, de Garupá, la parroquia Santos Mártires, Espíritu Santo, la Catedral, de la parroquia Inmaculada, Santa Catalina, San Alberto, de todos, sí, de todos, se congregan ahí en Fátima, en la parroquia Fátima, y bueno, ahí se vienen sumando la gente de Garupá, y bueno, después acá nos sumamos todos nosotros aquí, y sigue la peregrinación. Bueno, ¿peregrinación de fe mayormente caminando, o también habrá bicicletas? Sí, también está prevista la tradicional también, bicicleta, ya eso a la madrugada, ya del 20 sería, del día 20, que me parece que parten de la rotonda, de Posadas, y bueno, también, bueno, ellos ya van derecho a Loreto, por ahí hacen paradas en Santa Ana, más o menos. Claro. Bueno, en cuanto a las imágenes de la Virgen de Loreto, imagino que hay, cada grupo trae como su imagen, o habrá una imagen central. Hay una imagen central, la que es el símbolo ya, sería de todo esto, la que, el signo de la Virgen, y bueno, esa es la que nosotros aquí hacemos el recibimiento, nosotros aquí como también parroquia bajo advocación de la Virgen María Nuestra Señora de la Candelaria, sería la anfitriona, y bueno, y seguramente que van a estar las dos imágenes ahí. Pero sí, hay una imagen, la que representa y la que dirige, encabeza la peregrinación, la que creo que traen con una bicicleta, si no me equivoco. Bueno, Ricardo, sé que los anfitriones son los integrantes, digamos, de la propia parroquia Nuestra Señora de la Candelaria y sus diferentes capillas que vienen a colaborar con ustedes. Contame un poquito sobre eso, cómo se están preparando ustedes. Sí, justamente para nosotros aquí en Candelaria es un evento parroquial, nos juntamos todos aquí, preparamos, estamos también rezando para que todo sea encaminado y que haya paz, que haya armonía, y que bueno, que también lo disfrutemos, que lo pasemos bien, que es un evento muy importante, muy de comunidad. Y están del Barrio del Lago, la Capilla de Nuestra Señora del Rosario, aquí del San Jorge, de la Sede, de la Capilla de Fátima. Bueno, son toda esta zona. Y después se suma allá en el cruce de Cerro Corá, el Sagrado Corazón de Jesús de Cerro Corá. Ricardo, como siempre, ustedes van a recibir a los previnos, recuerdo el año pasado que hubo muchísimas personas, o sea, que va a haber mate cocido, agua caliente, alguna chipa amasada, golosinas, ¿qué va a haber? Sí, sí, justamente, justamente, sí, la chipa amasada, el mate cocido, agua caliente para un tecito, un café, el año pasado pedían café también, y bueno, y agua fría, bananas, frutas, golosinas, los bolitos. Bueno, y todo eso es el momento en que nosotros ahora nos encontramos, ahora preparando y buscando también algunas donaciones. Bueno, ya hablando de eso, justamente, ¿ustedes ya tienen todo lo necesario como para recibir a los peregrinos o todavía les falta? No, 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 todavía nos falta, estamos en eso, en esta semana, esta se define porque justamente la fruta, viernes a la tardecita, en adelante, recién, y sábado a la mañana, para que estén en buenas condiciones, para que nuestros hermanos puedan consumir, y sí, las golosinas también, vamos a armar paquetitos, así, de bolsitas, para cada uno. Bueno, el tema de la fruta mayormente sería banana, ¿no? Banana, sí, manzana, también el año pasado teníamos manzana, y bueno, después las golosinas, caramelo, también los bollos, los bollos estos de leche. Sí, 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 me acuerdo, me acuerdo, riquísimos también los bollos. Sí, 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 fue una linda experiencia como comunidad, así que estuvimos ahí, y sí, compartimos con vos también una nota, y no, fue bueno, fue bueno. Bueno, y eso es lo interesante, eso es lo interesante, que todos lo pasemos bien, que sea una alegría, que la imagen, que es el signo de la visita de la Virgen, que pasa por nuestra comunidad, para nosotros tiene un sentido muy profundo, muy religioso, muy de fe, y bueno, nos llena de alegría en este tiempo que estamos viviendo nosotros aquí como comunidad, como parroquia, y como dioses, y también sentir la presencia de la Virgen María en medio de su pueblo, caminando, acompañado de su hijo, donde está la madre, siempre está el hijo, y bueno, eso nos llena de alegría, de gozo, saber que esto es así, por la fe que, gracias a Dios, tenemos.